¡Suscríbete! Pero sí como que mi memoria está haciendo o está trabajando a mil por hora, porque yo recuerdo haberlo visto en el Soundcrawler al principio del episodio 4, ahí donde estaba R2 y C-3PO con el montón de yaguas y sale un droide hablando medio raro, y creo que es este, pero de igual manera, y ustedes en comentarios díganme en qué parte aparece, porque yo no lo ubico. Y me encanta cómo tiene los colores morados, no sé, de hecho como que yo tengo una fijación con el color morado, porque me encanta, me fascina cómo tiene este card back, así como que esto cae difuminado, o sea, no tiene ninguna escena en particular, pero está así como que un toque insecto, y eso está muy bonito, es un cartón bastante hermoso. Y por la parte de atrás vemos que es la figura número 197, y aquí vienen otras, otras figuritas, que es el Tusken Rider y el Luke Skywalker de Endor, y aquí pues está toda la cronología de Lucasfilm en Star Wars, en la manera, este, cronológica, no cronológica, sino en este, pues desde el 77 hasta, hasta, hasta estos días, ¿no? Entonces, pues vamos a, vamos a sacar a este sujeto, es una figura muy, muy básica, no te incluye nada de accesorios, y está bien, no tengo yo ningún problema con eso, así, así es como acepté el destino de esta figura. Está muy chiquita, este droide como que me dan ganas de ponerlo con la cantina de nevarro, ojalá llegue rápido, digo, ya está también a la venta en Big Bad, y sí, Lucifagor, ¿qué estás haciendo aquí, Lucifagor, salte, por favor? Bien, ok, está la cabecita, pero vamos a ponérsela, no, aquí está, aquí está, ya, ya, ya vieron, ya vieron ustedes, que no pasó, que no pasó absolutamente nada, sencilla, básica, muy básica diría yo la figura, pero ok, vamos a empezar, a ver qué es lo que tiene este droide en la cabeza, tiene esa forma insectoide, los ojos son de un color obsidiana, no sé, me hubiesen gustado que fueran plateados, pero si hubiese sentido muy monocromática la figura, este torso creo que es el de Citripeo, no sé, no estoy nada seguro de ese dato, pero tiene así como que sus cositas de hoja lata, muy bien, tiene aquí una pequeña rebaba, excelente, se siente muy, muy frágil la figura, muy frágil en el aspecto de que está muy aguada, está muy aguado este droide, y sí, pero pues está bien, oh, tiene una articulación muy buena, muy buena articulación, aquí está, tiene su giro, tiene su rotación, la cabeza, pues ya vimos que lo decapité, o sea, maté al mono antes de que saliera la figura, desde su de su blister, y tiene un watch interesante de desgaste, sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar, está muy bien la figura, tiene, pues una articulación muy básica, extremadamente básica, tal cual debe ser un droide de protocolo, está bien, está bien, está bien la figura, está muy bonita, está muy bonita, está extremadamente básica, pero, ¿saben qué?, no me importa, y creo yo que puede convivir sin ningún problema con otras figuras de Star Wars, obviamente, y creo yo que este es el unboxing más corto que he hecho en toda mi vida, ¿tiene problemas para pararse?, sí, no, no tiene problemas para pararse, creo que este unboxing va a durar menos de seis minutos, y eso me agrada, porque es una figura muy chiquita, muy pequeña, y pues nada más déjenme bajar la cámara, amigos, para que, pues para que haya una mejor perspectiva de este, de este amable sujeto, y ¿saben qué?, sí, creo que vaya a funcionar muy bien con la cantina de Navarro, pero ok, vamos a acomodarlo en una posición, pues no loca, porque no puedo poner nada loco, es más, para no hacer cortes, vámonos así como que, aquí está, aquí está, no necesitamos hacer ningún corte ni nada, aquí lo tenemos, es una figura muy recomendada, híjole, yo creo que sí, yo creo que sí, más que nada para aquellos que son completistas, o que somos fanáticos de la trilogía original, o simplemente te gustan tener los droides, pero esto parece también como que una figurita sacada de Droid Factory ahí en Disney, en donde tú vas así como que de los pedacitos de droides ahí tirados, tú puedes ir armando tu propio droide, y no está mal, me gusta, me gusta, me agrada, me encanta, y wow, sí, hicimos menos de 6 minutos este unboxing, eso es muy bueno, señores, espero que este video les haya gustado, si fue así, no olviden suscribirse al canal de Lortano66, en comentarios dejen ustedes cualquier cosa ahí en los looks, pues vayan ustedes a poner los looks, demonios, se dedico todo al revés, pelados, paz, chao, que la fuerza los acompañe, y larga vida al imperio. ¡Gracias!